Buenos días queridos amigos y amantes de la música, vamos a aprender a tocar piano con el método básico de Bastien. Hoy vamos a tocar acordes de DO, son DO MI SO, buscamos, colocamos las manos en posición denotada y con la mano izquierda tocamos DO MI SOL, sería el quinto, tercer y primer dedo. Y luego tocaremos a la vez estas tres notas, acorde, el dedo está formado por tres teclas de la posición de DO, DO MI SOL, las notas se tocan juntas, otra vez, DO MI SOL. Al final es la mano derecha, tocamos DO MI SOL y acorde de DO. Y vamos a entrenar con ejercicio que tenemos, entonces fijamos donde están escritas las notas, las notas están escritas en la línea que corresponde a clave de FA, entonces tocamos con la mano izquierda. Hay dos notas negras y una blanca, acordamos que blanca tiene valor de dos notas negras. AL SIGNO DE REPETICIÓN Al signo de repetición vamos a repetir desde el principio de este ejercicio y tocamos con el sonido más suave, tocamos el piano. Segundo ejercicio, vamos a tocar mismas notas, pero en arpegio. Las notas se tocan una después de la otra. Preparamos las manos, colocamos las manos en posición de nota DO y vamos a tocar DO MI SOL con la mano izquierda desde quinto dedo y DO MI SOL con la mano derecha desde primer dedo. Bien, turnando, fijamos con que mano vamos a empezar, buscamos la línea y vemos donde están escritas las notas, en la línea que corresponde a la clave de FA, entonces empezamos con la mano izquierda. Última nota es larga, es una blanca con puntillo, acordamos que tenemos que contar hasta las tres. Hay signos de repetición, repetimos pero con el sonido más suave en el piano. Vamos a aprender a tocar canción BOGAR BOGAR, entonces las manos colocamos en posición de nota DO. Recordamos que la mano derecha para nota DO se coloca el pulgar, primer dedo. En la mano izquierda para nota DO colocamos MI NICI, quinto dedo y vamos a tocar. la mano izquierda en primera línea, la mano izquierda va acompañando melodía que va a tocar la mano derecha y tenemos ligaduras de unión, es decir, que vamos a cambiar acorde cada dos compases. acordáis que una blanca con puntillo tenemos que contar hasta las tres, dos, tres, dos, tres. cambiamos el acorde de la mano izquierda y entramos en tercer compás juntos a la vez, dos, tres, juntos, dos, tres, uno, dos, tres. Entonces, última nota es tan larga como la nota de la mano izquierda porque también tiene ligadura de unión. seguimos tocando. Empezamos con la mano derecha con primer dedo DO. Izquierda. Son mismas notas de acorde de DO MI SOL pero cada nota repetimos tres veces como arpegio. SOL MI 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 DO 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 Ahora seguimos tocando con la mano derecha. Ahora seguimos tocando con la mano derecha. SOL MI 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 DO 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 Y al final acorde de DO con ligadura de unión. dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Tocamos una vez más. SINGá CON MANO DOR ahora vamos a aprender canción y que si preparamos las manos colocamos las manos en posición de nota 2 fijamos que melodía vamos a tocar con la mano derecha y melodía construida por las notas de arpegio do mi sol y en la mano izquierda con la mano izquierda vamos a acompañar este milagro con acorde de do mi sol con acorde de do siguiente compás solamente unas notas sol de la mano izquierda acompaña la melodía que empieza desde de re ojo la última nota en segundo compás es blanca es más larga seguimos tocando segunda línea lo mismo ahora la mano izquierda tiene un silencio de redonda entonces tiene que esperar su acorde siguiente el signo de repetición ahora vamos a volver a repetir esta canción pero vamos a cumplir vamos a respetar ligaduras de expresión ligaduras que nos indican frases musicales el signo de repetición el signo de repetición vamos a aprender tocar canciones en posición del do central colocamos las manos ambas manos con sus pulgares a nota do central las compartimos con dos pulgares la tecla do aseguramos que todas las notas corresponde a un dedo cada dedo para una nota cinco dedos cinco notas las notas serían siguiente la mano izquierda la mano derecha ahora tendremos que acostumbrarnos un poquito tocar en otra posición con otra posición de manos practicamos practicando en dos central fijamos donde están escritas las notas en la línea inferior que corresponde a clave de fa entonces tocamos con la mano izquierda empezamos desde do primer dedo volvemos y ahora desde fa quinto dedo vamos a hacer una subida segunda línea pasa melodía a clave de sol a la mano derecha seguimos y desde sol bajando hasta el do repetimos misma canción en peado un poco de vamos a tocar soy una tetera posición de las manos del do central entonces acordáis que compartimos con dos pulgares la nota dos central y seguimos instrucciones que nos da partitura tenemos que empezar con la mano izquierda porque las notas están escritas en la línea inferior que corresponde a clave de fa entonces a la mano izquierda vamos a empezar desde el cuarto ahora acompañamos melodía de la mano derecha con el primer dedo de la mano izquierda es notado y cambiamos primer dedo por el segundo entonces saldrá dos segundos dedos de la mano derecha y de la mano izquierda a la vez con una blanca con puntillo y silencio al final segunda línea vamos a repetir suscríbete a mi canal y activa la campana para que youtube te avisa de mis próximos vídeos siempre con vosotros y elena farjudino hasta próximo